Empieza a hablar sobre ser padre o madre en Suecia. La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas es un acuerdo internacional suscrito por la mayoría de los países. Dicho convenio con el que se pretende proteger a los niños es aplicable a todas las personas de entre 0 y 18 años que residen de forma permanente o temporal en Suecia. El 1 de enero de 2020 fue incorporado como ley nacional. La Convención sobre los Derechos del Niño estipula los derechos de niños y jóvenes. En ella se establece, en otras cosas, que todos los menores tienen derecho a una buena calidad de vida y a desarrollarse. También otorga a éstos el derecho a expresar sus opiniones y a ser escuchados. La Convención sobre los Derechos del Niño especifica igualmente que los progenitores tienen derecho a obtener apoyo y asistencia en caso de precisarlo. A veces ser padre o madre puede resultar difícil. Tanto más en un nuevo país donde el niño aprende el idioma con más rapidez y quizá se integre con una mayor facilidad en la sociedad. Puede sentir inquietud y incertidumbre ante todas las cosas nuevas y sobre lo que se espera de ti como progenitor en Suecia. También puede ser complicado solicitar ayuda o hablar con otras personas acerca de tus inseguridades. ¿Cómo se diferencia la percepción sobre los derechos de los niños en Suecia respecto a los lugares donde has vivido antes? ¿Dónde puedes obtener apoyo y ayuda en lo relativo a la crianza de tus hijos?